La primera película live action de la franquicia de Pokémon. La apariencia del personaje es como un peluche. La película es dirigida por Rob Letterman, y presentará como un Pikachu con la capacidad de hablar en tabla amistad con un adolescente para resolver casos. El actor Ryan Reynolds dará la voz a Pikachu. En el tráiler se puede ver a otros personajes de la como Sidhu, Hilly Puff, un Charizard, un Mr. Mimmy y hasta un grupo de Bulbasaur marchando. Alto voltaje Ryan Reynolds más arroba Pokémon igual que a veces explotando así luce Pikachu con la voz de arroba VanCity Reynolds en el primer tráiler de arroba de Pikachu. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!